Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia interesantes alternativas de fragancias importadas con los sellos de Shakira Antonio Banderas y Agatha Ruiz de la Prada. Si nos detenemos en la cantante colombiana, las opciones pasan por Elixir, la fragancia de Shakira inspirada en sus movimientos más sensuales y exóticos. El Wild Elixir, que invita a explorar un lugar sensual y elemental, la expresión pura del poder de la naturaleza y Bay Shakira, la primera fragancia inspirada en lo que la hace excepcional y única, su luz que refleja a la perfección su esencia. Agatha Ruiz de la Prada es una artista contemporánea, creadora de moda y fiel a su estilo, evita seguir a las masas. Sus fragancias transmiten alegría, humor, optimismo y color. Son independientes, innovadoras y con mucha imaginación. Gotas de color, Olalá, Florever, Lab y Beso son algunas de sus originales creaciones perfumistas. Finalmente nos detenemos en Antonio Banderas, que como muchas otras estrellas del espectáculo, ha incursionado en el mundo de los perfumes desde 1997. Este actor de gran renombre y fama le ha brindado a sus seguidores fragancias de excelente calidad que se han posicionado entre las más vendidas y favoritas de muchos. The Secret, King of Seduction, Spirit, Diábolo y Seduction in Black son las preferidas de los seguidores de Antonio Banderas. Si hemos seducido con esta presentación, la cita es en Moreno y Entre Ríos, en Farmacia Anastasi. Calidad, excelente atención y buenos precios al servicio del cliente.